Bueno, esto fue la... Nosotros, cuando estaba ocurriendo en el día de ayer, le estábamos mostrando las imágenes de los manifestantes que habían ingresado a la legis... Por supuesto, no estamos de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo con esto. Ya que no. Estaba desbocada esta movilización. Ya podría haber ocurrido cualquier cosa. Bueno, muchas de esas cosas ocurrieron, lamentablemente. Después vamos a mostrar otras situaciones en un canal de Jujuy. Pero esto es la legislatura. Rompieron todo, entraron y rompieron todo. No es forma de protestar. No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. La oposición trata de compararlo con la toma del Capitolio o con lo de Bolsonaro. No, acá viene de dos semanas de conflicto. Aún así estamos en contra. No, 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 por supuesto. No se resuelve así. No se resuelve así. Todo esto tendría que haberse evitado con diálogo. Exactamente. Se tendría que haber evitado. Se tendría que haber previsto. Bueno, por eso allí empiezan algunas especulaciones. A quien, si no le convenía esta represión, ¿no? Si no le convenía a alguien mostrar una imagen de duro. Yo puedo ser tan duro como otros. No sé. Las especulaciones son tantas. Sí, sí. Lo que sucede es que hay que decir que Gerardo Morales, desde el primer día de su gobierno, ya cambió todo el poder judicial, puso a su propia gente en el Supremo Tribunal de Jujuy y metió presa a Milagro Sala cuando no tenía ninguna causa judicial. Este es el momento. Bueno, ahí empiezan las cosas rarísimas de la policía, ¿no? Llegan con autos particulares. Exactamente. Autos que después nos enteramos que son de empresas. Exactamente. E ingresan de esta forma. ¡Mirá! ¡Estamos saliendo! ¡Pasó por el fondo, vamos! ¡Lano! ¡Mirá! ¿Quién paga esto ahora? ¡La puta que se parió! ¡Mirá cómo yo... ¡Mirá cómo no te lo cuesta! Mirá, camioneta particular viene el hijo de puta. ¡No, así no, eh! ¡Eso no va a quedar así! ¡No va a quedar así, hijo de puta! ¡No va a quedar! Entraron sin autorización judicial. Entraban a las casas sin autorización judicial. Con una camioneta de una empresa, ¿no? Ni siquiera dice policía. Sin identificación alguna. ¿Quién autorizó esto? Yo me imagino que ya estarán apartados. Me imagino que el jefe de la policía no habrá autorizado semejante cosa. Bueno, otra cuestión de la represión. Otra imagen que desilusiona, ¿no? Policías tirando piedras. Policías con gomeras, como decíamos, policía arriba de autos particulares ingresando a las casas. No es la forma. Esta no es la imagen que tenemos que dar. De ninguna manera. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Que manifestantes tiren piedras es lo que se espera. Está mal. No, no, no. Está mal. Pero es lo que se espera. Pero que la policía reprima también con piedra. No, no, no. Además muestra una falta de preparación completa. No, no, no. Era todo improvisado. Todo esto era improvisado. La policía llegó a un momento que no sabía qué hacer y evidentemente hacía locuras. Sí, sí. No hubo instrucciones concretas, evidentemente. Acá los dejaron, a estos muchachos de la policía, lo dejaron así. Bueno, hagan lo que quieran. No, no, no. Se puede creer. Bueno. Esta imagen, digamos, vista en cualquier lugar del mundo, te van a decir, no se puede. Vos te das cuenta. No, es que ayer dimos una imagen al mundo, una imagen tremenda. Tremenda. Tremenda.